hola amigos de barajas bienes raíces soy rafa ramírez y quiero dar la más cordial bienvenida nuevamente a una casa estamos ubicados en el lago de tequesquitengo vean ustedes qué maravilla está sensacional y la casa no se diga acompáñenme a verla ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Está padrísimo, ¿no? No dejen que vean todo lo demás, ahorita les vamos a enseñar algo más extra, fue un paneo nada más muy rápido de lo que ustedes van a ver, pero estamos ubicados como les decía en Tequesquitengo, estamos aproximadamente a 5 minutos de la autopista México-Acapulco, a escasos 20 minutos de la ciudad de Cuernavaca y a menos de 2 horas de la ciudad de México. Es un lugar sensacional, es una propiedad de 900 metros cuadrados de terreno y 500 metros cuadrados de construcción, súper distribuidos. Sobre todo vean ustedes, este jardín está sensacional, tiene acceso directamente al lago, ahorita lo vamos a ver, vean la fachada de la casa, es un estilo totalmente mediterráneo. La verdad es que ahorita ustedes van a ver, está sensacional porque los acabados blanco, con madera y vean esta terraza y la palapa. Vean, tiene el jacuzzi, tiene la alberca muy grande, son más de 60 metros cuadrados de alberca, tiene una palapa inmensa. Vean ustedes, este es el comedor de la casa, lo tienen al aire libre, con una palapa muy grande, son más de 80 metros cuadrados de palapa. De hecho, si ven ustedes, es un comedor para aproximadamente 12 personas, tiene aquí una barra como cantinita, para que vean ustedes los espacios. Y esta es la parte de la sala, obviamente tiene sala y comedor al aire libre, pero también tiene una sala dentro de la casa, como una sala de televisión. Pero vean ustedes los espacios, está sensacional. Yo les digo, imagínense ustedes pasar unas tardes, unos días aquí agradables, con la familia o los niños aquí en la alberca, viendo el lago al final. Tiene espacio para que ustedes tengan una lancha, un jet ski, también lo puedan ocupar, tiene estacionamiento para ese tipo de vehículos. Acompáñenme, ahora sí vamos a accesar a la casa. Acompáñenme, ahora sí vamos a accesar a la casa. Este es el acceso principal de la casa, obviamente tiene acceso de servicio, acceso por la recámara, pero es el acceso principal. Tiene, como les decía, además de la sala de la entrada, tiene aquí la sala interna de la casa, como ven, esta está muy grande. Y tiene ahí una parte como un librero para poner ahí, tiene el equipo de sonido, tiene una televisión, etc. Ventiladores y tiene también un baño completo. Este es el baño de la sala comedor. Así acá tenemos la cocina, que obviamente es una cocina equipada. Aquí estamos en la cocina también, como ven ustedes, con todo lo necesario, obviamente una cocina equipada, con sus anaqueles, la estufa, el refri, la mesita preparada de alimentos. Aquí mismo tienen ellos su lavadora. Bueno, obviamente aquí también, para la despensa, utensilios de cocina, etc. No, la verdad es que está sensacional para que ustedes puedan adaptar aquí cualquier necesidad que tengan. Bueno, normalmente estas casas, ustedes lo saben, son casas de fin de semana para pasar días completos en el jardín, la palapa, el lago inclusive. Pero esta casa en particular, los interiores están sensacionales. Vean los acabados, vean el tipo de casa, como les digo, tipo mediterráneo. De hecho, tiene un jardincito interno muy bonito. Y hacia acá tenemos una de las tres recámaras. Adelante. Esta es una recámara que tenemos aquí en el mismo nivel, en planta baja. Aquí lo tienen acondicionado con una cama matrimonial y tres individuales con sus literas. Está muy bien, muy acogedor, con vista precisamente a la terraza, a la alberca, al jardín. Baño completo, obviamente con WC, lavado y la regadela. Hacia acá vamos a accesar por el mismo jardincito a la recámara número dos. Como yo les decía, es una recámara muy bien acondicionada, muy buen espacio. Tiene igual los mismos espacios de la recámara anterior. Tiene una cama matrimonial, tiene tres individuales y el clóset y el baño completo. Además de la vista que se tiene al jardín y a la alberca. Baño completo, clóset y continuamos bien el resto de la casa a la otra recámara. Ya salimos de la recámara número dos. Vamos hacia acá, antes de pasar a esta, vamos a sacar esta recámara, la recámara número tres. Acompáñenme, tiene obviamente la iluminación que yo les decía, es una recámara muy grande. Tiene aquí ejemplificado una cama matrimonial y una cama individual, con el espacio del baño, como les decía, baño completo. Y el clóset, todas las recámaras de la casa, que en realidad son cinco, son cuatro en planta baja y una en planta alta. Todas tienen clóset, todas tienen baño completo y todas tienen ventilador. La verdad, si ustedes percibieran el ambiente, está sensacional. Está muy fresco, aunque fuera es un calorcito muy rico, aquí adentro está muy fresco. Ahora estamos en la recámara número cuatro de la planta baja. Como ven ustedes, esta es una recámara muy grande. Puede pasar como una recámara principal, pero en realidad la recámara está en la parte de arriba. Es una recámara, como ven ustedes, muy grande. Es una cámara king size. Tiene lo mismo que en las otras recámaras. Tiene el clóset, tiene el baño completo. Y tiene algo padrísimo, que es el acceso al jardín y la alberca por medio de una terraza. De las cuatro recámaras que hay en planta baja, es la única recámara que tiene una terraza. Está muy bonito. Ustedes ven aquí que tiene un Porsche. Muy bonito. Tiene acceso al jardín y la vista al lago. Lo mismo que les decía, está padrísimo, está sensacional. En esta parte del jardín interno de la casa, en la parte de atrás, tenemos el acceso a la recámara principal. En la parte de arriba, acompáñenme, está padrísimo. Ok, ya estamos en la parte de arriba. La recámara principal es una terraza, una terraza muy bonita. Y tienen esta parte de aquí un jacuzzi y un sillón para contemplar la laguna, el lago y el atardecer padrísimo. Como les decía, desde donde yo estoy, la verdad está sensacional aquí adaptar a un sillón muy bonito, muy cómodo, muy grande. Pueden caber tres, cuatro personas. Un jacuzzi, genial. Y vean nada más la vista al lago. Sensacional. Bueno, continuando con el resto de la casa, vemos que esta es la entrada a la recámara principal. Tiene obviamente un cancel. Y vean el tamaño de esta recámara. Está increíble. Tiene aquí un espacio, un silloncito. Tiene aquí un reposet muy padre. Es una recámara que tiene aire acondicionado. La recámara, perdón, la cama. Es una cama king size. Pero lo que quiero que ustedes vean es el tamaño de la recámara. Está genial, está inmensa. Tiene aire acondicionado, tiene ventiladores. Muy bien iluminada. Muy bien ventilada porque tiene ventanales y tiene cancel por todos lados. Aquí donde está esta recámara principal. Le decía que es una recámara muy grande. Tiene un baño también muy grande con vestidor. Acompáñenme para que vean el tamaño de este baño. Tiene obviamente su ventilación hacia allá. Tiene espejos del lado derecho. También vista al lago. Y vean el tamaño del baño. Tiene un vestidor a su mano derecha. Tiene obviamente aquí la regadera. Vean el tamaño de la regadera. Obviamente el WC. El lavabo. Y una ventilación más hacia acá que es, obviamente, pues esta es extra. Pero está muy bonito una terraza dentro del baño. Y hacia acá les voy a enseñar algo sensacional, increíble. Tiene una vista padrísima esta recámara al lago. Tiene una terraza muy grande. Acompáñenme. Vean por aquí. Sobre todo los acabados que tiene. Estas persianas. Este silloncito. Aquí está la terraza. La terraza es de aquí hasta el jacuzzi. Son aproximadamente 15 metros cuadrados. Unas tardes aquí agradables. Una copita de vino. Champagne. Con este atardecer en el lago. Súper bien. Continuamos hacia acá para que no estés del tamaño de la terraza. Aquí tienen esta familia. Tiene unos camastros. Otro silloncito aquí. Por lo que les desea. Una cervejita. Una copita en esta parte. Y continuamos hacia acá. Donde terminamos nuevamente en el jacuzzi. Esta casa les decía al principio que tiene un muelle. Vamos para que lo conozcan. ¿Qué tal? Estamos ubicados ahorita en el acceso que da al lago. Tiene un muelle. Un muelle propio. De hecho, estamos ubicados en un fraccionamiento. Como les decía. Es un fraccionamiento residencial. Donde hay aproximadamente 8 o 10 casas. Y esta parte se usa como área común. Para el acceso de todas las casas. Hacia el muelle. Obviamente tiene. Inclusive tiene estacionamiento. Para si ustedes tienen una lancha. Un jet de esquí. Un yate. Como les decía al principio. Tiene estacionamiento en esa parte de allá. Para que ustedes puedan estacionar sus vehículos. Y hasta acá tiene el muelle. Por si desean hacer un paseo. Con un jet ski. Una lancha. Aquí acceso a la familia. Y vámonos. A dar vuelta. En el lago. El lago de Tukesquitengo. El mar de Morelos. ¿Qué tal? Padrísimo ¿no? Pues a la verdad es una casa formidable. Aquí en este lugar. Tan padre. Está al fondo la casa. Y de la izquierda tenemos el lago. En la parte de atrás de ustedes. Está la alberca y la palapa. Quiero repetir la ficha técnica. Es una casa que tiene 900 metros cuadrados de terreno. Y 500 metros cuadrados de construcción. Dentro de la zona habitable. Es una casa que tiene la planta baja. Tiene cuatro recámaras. Cada una con su baño. Cada una con closet. Y ventiladores. En la parte de arriba tiene la recámara principal. Ustedes lo vieron. Es una recámara inmensa. Muy grande. Con baño. Vestidor. Y dos terrazas en la parte de arriba. Con una vista increíble al lago. En la parte de afuera. De la casa. Tenemos lo que es la alberca. Con la juzzi. La palapa muy grande. Tiene un comedor de 12 plazas. Y la estancia. Y el comedor y la cocina. Inclusive equipada obviamente. Tenemos esta parte que es el jardín. Es un jardín muy grande. De aproximadamente 300 metros cuadrados. Y tiene acceso precisamente al área común. Para ingresar con vehículos propios a la laguna. Si ustedes tienen un yate. Hay que comprar un yate. Una lancha. Un jet ski. O no sé. El parachute. Lo que ustedes gustan. Lo pueden tomar directamente de aquí. Y no tienen que ir al muelle principal. Lo pueden tomar directamente de aquí. Es una propiedad privada. Y lo pueden hacer sin ningún problema. Es una casa. La verdad. Muy bien. Súper bien. Es un fraccionamiento residencial. Y lo mejor de todo es el costo. El costo. 17 millones de precios. Obviamente es una propiedad que está libre de gravamen. Con escrituras. Aceptamos créditos. Y cualquiera de los servicios que ustedes necesiten. La van a tener bien en el momento con nosotros. Recuerden. Barajas, bienes, raíces. No olviden conectarse con nosotros. Suscríbanse a la página. Denle me gusta. Aparecen los teléfonos. Aparece la página. Y espero verlos pronto. Recuerden. Soy Rafa Ramírez. Los espero con los brazos abiertos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.